Si eres fan de Pokémon Gazoo, te tenemos una gran noticia. Niantic, el desarrollador detrás de esta popular saga, anunció que a partir de las 15 horas de este viernes, tiempo del centro de México, volverá el festival acuático de dicho videojuego. Así que tendrás la oportunidad de encontrar criaturas de tipo agua, como Mudkip, Selder o Lapras, pero eso no es todo, habrá huevos especiales con personajes como Totodile, Mudkip y Corfis y dos nuevas criaturas Inni, Selder y Kyogre. Primal, Kyogre Gif from Primal GIF es como tip, te diremos que todos los huevos que entren en eclosión durante el festival acuático, que estará disponible durante dos semanas, es decir hasta el 21 de junio, darán el doble de polvo de estrellas y dulces. Pokémon Gazoo es un juego que puedes descargar tanto para dispositivos iOS como Android. Our Water Festival got a sudor frío is coming back with a wave of water type Pokémon appearing more frequently all over the world. Get ready as the legendary Pokémon Kyogre will be making an exciting return to ride battles. Jaffa Whale Merofa Time Trainers Chau.